Son las doce menos diez La hora de visita va a terminar Tu beso, una despedida Lo siento, yo me tengo que quedar Una sala compartida Soñando todos con la libertad Los viejos que fuman tranquilos Los nuevos se la tienen que jugar Y yo vivo en mi mundo Tratando de soñar despierto Pensando que feliz me siento Cuando vienes tú Mamá Perdóname si con mi vida te hice mal Se me has llorado a escondidas Pensando que yo soy así Por falta de un papá Mamá Te juro que al salir de aquí Mi vida va a cambiar Las drogas ya no me dominan Y aquellas malas compañías Ya no volverán Te lo juro, mamá Son las doce menos diez La hora de visita va a terminar Y fue raro que no hayas venido Seguro fue el dinero para viajar Otra vez ha sucedido En tantos años que me encuentro acá Mamá Y de seguro algo rico Justificando me vas a cocinar Si tu amor Cruza estas rejas Para abrazarme en esta celda Como si hubiera un cielo En este pabellón por ti Mamá Perdóname si con mi vida te hice mal Se me has llorado a escondidas Pensando que yo soy así Por falta de un papá Mamá Te juro que al salir de aquí Mi vida va a cambiar Las drogas ya no me dominan Y aquellas malas compañías Ya no volverán Cuatro de la madrugada Un guardia que me viene a despertar Me dice a cuadras del presidio Un hecho delictivo a confirmar Un delincuente aprendido Con pertenencias que supo robar Y una víctima en el piso Se pudo comprobar Fue tu mamá Y yo Lloro en silencio Quisiera vengarme y no puedo Y el karma que me va diciendo Solo fuiste tú Mamá Perdóname si con mi vida te hice mal Yo sé que ha sido culpa mía Y espero que en el cielo Dios te dé felicidad Mamá Te juro que un día Es cerrada Se la voy a cobrar Las drogas curarán mi herida Buscando malas compañías Voy a trabajar Si es mi triste final Perdóname mamá Perdóname mamá Perdóname mamá Revilla Record La marca de los éxitos La marca de los éxitos Perdóname amor